Seguro mujer Tú con él, el tiempo corre pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprendes sospechado a terminar así Yo solamente fui la excusa para hacer creer Que tú podías y querías vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me labré Después de tarde no podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Música Música Tú con él, ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame, discúlpame Aquellos celos de mi intenso que sentí por ti Estaba loco casi loco por aquel amor Y al poco tiempo para siempre lo perdí Tú con él, no me sorprendes sospechado a terminar así Yo solamente fui la excusa para hacer creer Que tú podías y querías vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me labré Después fue tarde y no podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Música 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 Música